Vale, pues vamos a por el jefe este que puedo ver aquí, como fue una cabra de estas. Ah sí, yo creo que sí. Eso, al fin y al cabo no lo vamos a matar, solo llevarlo a otra parte, ¿verdad? Hemos conseguido un carnero alpino blanco. A lo mejor cuando Magnus se le nace. Esto es para subir una clase a... A ver si es de Calas para subir a clase 6. Sí, clase 6. Bueno, yo pensaba que el 5 era el máximo. Tenemos que ir a subir de nivel y la clase. Mira, Calas va a poder tirar una carta más. ¡Ostras! Es otro tipo de carneros. Este es negro, que parece, eh. Negro. Nos hemos llevado el blanco y el negro. Me parece llevarse aquí por el otro. Bueno, vamos a ver qué nos ha dejado el abuelo Georg. Ya me imaginaba que Giacomo no estaba muerto. No, 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 no. Ya me imaginaba que Giacomo no estaba muerto. Porque cuando estaba dentro de la nave. Si no ves que se ha muerto de verdad, si desaparece una explosión o lo que sea, no te puedes creer que haya muerto. Es como... Incluso el abuelo puede que esté vivo, yo creo. Y Giacomo ya me imaginaba que no. A lo mejor Aime y el Fallon sí que habrán muerto, no lo sé. Pero Giacomo ya me imaginaba que no. Y nos ha perseguido hasta la casa con el último recuerdo de Giacomo. ¿Giacomo? ¿Has vivido? Ya, ya está. ¿Quién es tan malo, ¿verdad? Es tan malo, así que solo. O... Vuelo suerte y no hay nada. O... O... ¿Has visto, ¿verdad? ¡Carras! En el momento, ¿verdad? ¡Carras! ¡Carras! ¡Vadad! ¡Carras! 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 Pero si no, ¿qué ha hecho la mujer que se ha hecho? La mujer que la Mildedia no se ha hecho la relación con la Mildedia. ¿No es verdad que la mujer que la mujer que la mujer que se lo ha hecho la mujer que se ha hecho? ¿Qué tal? ¿Ana mujer? Pero si, la mujer que se ha hecho la mujer que se ha hecho el hecho de la mujer. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 179, no sé lo que ha bastado. No, lo que la AIMES ha pasado, eh. 600 de vida ahí. O sea, encima ataca dos veces, eh. No falta el ataque después. O sea, encima ataca dos veces, eh. Mira, pesate. 6, 7, 8, 9. Mira, pero por dónde está ya como en la sur. Y el agua creo que la afectaba bastante. A lo mejor son igual de fuertes que la AIMES. No, no, no. No, no, no. A la Zolon creo que ha caído. No. Pero parecía que estaba bastante debilitado. No, eso me pareció. No, no, no. ¡Hiquen! ¡Baku! Estaba ahí como... ¡Uy, que me caigo ya! Pero no. Todos a esta. Estaría 300, ¿no? 400. Tendría que usar una escuda, al menos, para bloquear algo. Ya le toca a Shen. No, a Cala. Elalle de empoder, que tiene su buena base. Toda esta pelota, ¿no? No, debido a esta. ¡Tendo PP! ¡Que se va a hacer pagar algo! ¡El CLiso! ¡Sue,Pцион,P betting! ¡Sue,Portez! 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 Tiene en torne, a ver... Hostia, Carla se tiene que currar ya. Carla se curará a sí mismo. Dice que tenía cartas de curación. Porines, me cago en la madre. Y esta es que siempre hace el combo máximo. Dice que se puede hacer, ¿no? No tiene! Pero no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. koma momento macho miembros su commit 900 más 700 Y los cacahuetes va a ser para curar a Sabina si hay suerte No me la matan Me atacan a Kala 500 de vida o algo así Seguro que también va a funcionar la defensa que tenga cada personaje La metí un poco más que antes Última hace dos ataques en Cuba Tengo que defender, tengo que buscar armaduras Me la va a matar 112 Y ahora dependo de que hay me a ver a quién atago Calas Venga, combo ¡No! 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 Otaka, ahora esta es la barata. Es una armadura en la cima de la kanashira. Majetsu. Están haciendo de vida, vamos a acostar la sabina, se deben curar a sí mismos. O sea, solo con cacahuetes. Un juego 850, está bien. Está sacando. No! 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 Y yo el terror. Tendría que ser más que estén tal juego. Al estar sufriendo. Me da 1.137. La jugará a Sabena. Inder. Azum. A lo que está la matada. Caín a meter. La batalla. Si, esta es la batalla. Si, esta es la batalla. Si, esta es la batalla. Esa es la batalla. Toma. 700. Casi casi es lo que se ha curado, encima sufre ahí las quemaduras. Ostras, en este tal no había como. Me cago en el alma. Me cago en el alma. Ya no llora eh, la verdad es que no me cae en duda. No. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tengo que ir a la gente, ¿no? No, no. No, no. Y si, 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 si. Ahora se sube el atal de 40. Carlos va a curar a Sabina con dos cacahuetes. Los cacahuetes también no existen dos inventarios, claro. Sabina es bueno y Carlos se está quedando también ahí. Ahora se puede ver que el de 40. ¡Aquabast! 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 ¡No! 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 ¡No voy a pagarme de la guerra de tus jugadores! ¡Majos! ¡Aquabast! ¡No voy a pagarme de la guerra! pero, como ver, vale, 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 vale. ¡Soh, mira! ¡Hasta este video! ¡Me needné! ¡Aha! ¡Aha! ¡Ha! ¡Hah! 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 ¡Ha! ¡Hah! 376 ostras, esta necesita curarse ya ostras, me voy a curar, pero me va a curar el caos esta atajada se me acaba la bala he perdido una vida casi mil de vida, eh es que lo apurará Sabina lo muere no lo voy a usar, esto te he pagado se me ha ayudado 1700 la siguiente curar va a tener que sacar se me ha ayudado se me ha ayudado yo no lo voy a hacer es que no lo voy a hacer voy a poder atacar con todas las paredes. Tengo 6 ataques. Y después que va a dar bien. Acabas buenas, ahí para atacar. Antes de ahora, muero en un momento. Tienes que hacer curaciones con chile. Se la hiccala de la tana, en peligro. Esto la tengo. 800 está en la zona. Ahí está, tiritando. Jajaja. 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 El hielo es el límite. Jajaja. Hay que curarse. Cada uno se cura a ese mismo. Sabina de esto traje para atacar. Está atacando, no? Una que no hace nada. Otra que no hace nada. Ostras, no he podido atacar, es verdad. Porque? ¿que? falso y eso que me había dejado para poder atacar con calas y al final tenía que balazar que no está en peligro que no está en peligro se han atacado pues de seguida, se ha tocado a mi en el futuro pero por qué? que barata en todo el rato ahora ¿que es? me tocará atacar hoy o sea, a pesar de usar cuatro armaduras muy buenas me ha reventado no tengo pa curar no, no, no tengo pa curar y no me voy a usar el último guán no, tengo pa curar ah, vale, ya se lo queda yo igualmente si no voy a hacer no, 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 no no, 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 no no, 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 no si me ataca a Shela tiene dos ataques muchas posibilidades de que muera Shela ahora ataca una vez a la pina va a bloquear por lo menos 200 de daño está espero que ataque a calas porque si no se parece me mata si me mata no, no se está aquella apunta va a Shela ¡Suscríbete! 690 Ya tengo una curación de 970 que vamos a curar a Kalas Y Kalas solo puede atacar Porque no tienen curaciones, vamos a poner Vamos a poner una curación guardada Para el siguiente tumulto Y en este te meten mil Yo cuanta vida tendrá, pero creo que no Bueno, mira, barajando al mazo, qué suerte Él también baraja Y la hace peligro Y la ya está fuera de peligro por ahora Tiene ha salido un objeto de curación En esta vez, con Shabina Ya 1038, venga 2 ataques le hemos quitado ya 4 5 1 6 7 4 5 Vamos a bloquear todo el que nos da. Vale, tengo hechizos de agua y lo vamos a tirar todo. Ojo que hace una definitiva ya. Ya empieza a hacer definitiva porque ya lo hemos quitado, a lo mejor la mitad. Y ataca a Kalas. Doscientos doscientos y dos de fuego, los restos lo hemos bloqueado. Ah, pues, bueno, hay que darle conmigo. Vale, le hacemos un full, ay no, el 1, nos faltaba un 1 mega, y me ha relajado un 7, bueno, debe ser un full, me ha confundido, 760. Me ha confundido como punch. Con el cameron. Con el cameron. Y el otro se lo guardaremos, que es para otro pose. Ese curamos a Kalas, que es el que tiene más ataque. Si, la gorra. Y bloqueándolo todo, me mete 315. No paga. Y ataca a Kalas gratis. No, 818. ¿Qué te parece? Otra vez de empezar conmigo, si, por favor. Si, por favor. Si, por favor. Si, por favor. Eso es borde donde no se va a dar. Si, por favor. Va a dar una marca que hace mucho daño. Si, por favor. Entonces, si. voy a regresar, se cura va con dos aspectos, y le pico de aquí en 700 porque ha hecho una escalera de 1 y 2 ándale con agua, viento, luz agua 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 un todo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!